Han pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar, Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te dice a ti que me hace mal, ya a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, ya a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto, puedo invitar rica cuando te despisto Cuando suaja yo no te necesito, lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo a otro amanecer, yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Durmo a otro amanecer, yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, ya a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Es que quiero comerte bebé, tú sabes ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es? Si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama el alambú conténtale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, ya a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quiero entender Eh Bebecita 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 Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando y con ella me robo Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Ua, yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Ua, siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, ua, ua Y rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienen una odisea Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita, bebecita La casa del Haze, oíte, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita No sé que es lo que amanece Es que a la muerte teoseck Quédate en lo que amanece Ya sé que no no Que eso es igual de su foremost Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines chicos Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toda, trubándote, uh-ah Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Él nos dieron ganas de irnos para acá, eh, 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 eh Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, eh, eh, ah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé, uh, oh Aunque el que falle una vez te falla dos y tres Oh, 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 oh Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, rejaste la mujer, ¿te oíste, bebé? Me la dime, Karol G, lo siento cabello, iluminati El que es el tradite, bebé Gris, 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 gris Desde Puerto Rico a Colombia a los iluminati Karol G, uh-uh-uh Uh-uh-uh Ya estoy enfermo de ti, dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer Lo que quiero romper Ese vicio de ti que me hace mal Yo se me hace bien, dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto Puedo en mitad rica cuando te despisto Cuando suaja yo, no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Duermo a otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Duermo a otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal, a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es, es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le hablamos, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Bebé, yo soy adicto a tu piel Ozuna, Ozuna, déjalo hasta la muerte, baby Rejalo hasta la muerte, baby Bebé, yo soy adicto a tu piel Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Uba, yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba, yo estaba en la disco perreando Uba, yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía la que la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Ella me busca mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regresé por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Let's go Yo tocho empezó el problema porque la cor se metió en mi sistema Quien más de chotea ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica No empezaba el toque, es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche, sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver, y yo no me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me arrede en tu piel Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote to'a Y no se olvidó muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Anuel Marajime Hazo en tu cable, oíte, bebé Marajime Q Bebecita Bebecita La casa del Hazo, oíte, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Ja Ua Ua Jeje Mira, dime Carol G, bebecita Anuel Real hasta la muerte, oíte Brrrr Brrrr Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh Te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan Y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada Te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y mordiéndote toa y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toa, trujándote, uh Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo no creemos Ay, qué rico como él y yo no creemos Y ahora me llama Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque me falle una vez, te falla dos y tres Baby, tú tienes marido y yo me arrede en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me arrede en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, voy a darte a la mujer, ¿te oíste, bebé? Jeje Mira, dime, Karol G, los intoxabes, los Illuminati Brrrr Oh, ah, ah, ah El yo que él trae, ¿te oíste, bebé? Cris-cris-seray Cris-seray Cris-seray Javi-music Javi-music Desde Puerto Rico, Colombia, los Illuminati Brrrr Karol G Uh-uh-uh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!